Hola amigos, soy Mario Rubio y el 18 de agosto voy a estar con vosotros en Santiago de Chile acompañado de David Gámez. Somos el equipo de fotógrafo nocturno que viaja desde España para hablar con vosotros sobre fotografía nocturna y larga exposición. Vamos a hablar de linternas, vamos a hablar de flashes, vamos a hablar de iluminar escenas por la noche. Así que os invito el 18 de agosto a venir a Santiago con nosotros y disfrutar de la magia de la fotografía nocturna. Además, Irix y Benro va a estar con nosotros y bueno, pues podréis ver productos, además habrá ofertas para vosotros. Ya lo sabéis, 18 de agosto, Santiago de Chile, el equipo de fotógrafo nocturno va desde España para allá. ¡Gracias!